Es muy difícil hablar que vuelvas conmigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía yo vi que era fantasía que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida pero es imposible El amor quiso un día que el tiempo fuera testigo que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste no se detiene el que se va si lo hace con gusto Si no me he muerto y creo que no me mata este asunto porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos donde perdono lo que hiciste Si no me he muerto y creo que no me mata este asunto porque yo sé que tú al principio no me creíste Esto se me parece a Freddy Bama, Alvarito Baza, allá en la voz de el baile Y el hombre es un paisano con mucho cariño para la soquilla santuajera ¡Combates, borrándose, barratillas! ¡Combates, borrándose, barratillas! Me revité, lo dije, que yo no vuelvo y me embullo Con tu amor de nuevo Y es para que te fijes que a mi me duele lo tuyo Y hasta te hablo por orgullo, por no verte mal En vez de hablarte fuerte, pero a veces tu no entiendes de mi sentimiento Comprende que tu suerte tan solo vivió en mi mente Y alguna vez me recuerdes que no fue por mi Yo perdí en la vida un tiempo precioso Pero tu perdiste, mas te lo digo Como borras tu lo que haces conmigo Pero me reservo lo de nosotros Pero no es tan fácil regresar si ya tu te fuiste Nadie me tiene el que se va si lo hace con gusto Si no me mueres y creo que no me mata este asunto Porque yo se que tu al principio no me creiste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Si no me mueres y creo que no me mata este asunto Porque yo creo que no me mata este asunto Porque yo creo que al principio no me creiste